¡Como andante Che Guevara! Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde soy de tu bravura, me pulso perco a la muerte Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara Cuando todo salta clara, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa Donde estará la firmeza, de tu brazo libertario Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y nosotros debatimos, hasta siempre, comandante Y aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara 태